Conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a diario de este día 22 de abril, segundo día de la semana. Y bueno, un saludo cordial de parte de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, para todos aquellos que nos sintonizan a través de las radiodifusoras, la más galletuda, la 93.5, la radio estéreo, la yajalonteca, así como a todos aquellos que se toman la molestia de abrir su computadora o de abrir su programa en la computadora y escucharnos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Entre las informaciones más interesantes, pues vamos a comentar las siguientes, pero yo me quedaría con la primera y de entrada voy a ser un poquito tal vez hostil, pero dice la nota, diputados honran a Gabo, a Gabriel García Márquez con un minuto de silencio. Yo creo que lo deberían de honrar, ¿verdad? Doña Gloria, don Armando, por lo menos leyendo sus libros, ¿verdad? Ya, ¿para qué quieren un minuto de silencio? Mejor que lean los libros, se preparen y encuentren… No, considera usted que hayan… Leído Cien Años de Soledad, el amor en los tiempos del cólera… Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas sobre la mesa… Úrsula. Sí, sí, la Cándida Eréndira y su… General Laureleno, buen día. Su abuela la desalmada. La Cándida Eréndira y su desalmada abuela. Entonces, más que con un minuto de silencio, hay que honrar a los creadores, a los escritores… Y saber por qué es lo de las mariposas rosas… Las amarillas. Mariposas amarillas. ¿Por qué las rosas amarillas? Así es, pero más que honrarlo con un minuto de silencio, pues Gabriel García Márquez era un hombre muy alegre, muy entusiasta y más que honrarlo con un minuto de silencio, lo hubieran honrado, pues poniéndose a leer alguno de sus libros. O comentar algún libro, vamos a comentar un libro. Pues sí, por lo menos hacer algo útil, más que aprobar leyes, ¿verdad? Pues más que levantar la mano, porque no creo que ni las leyes lean. Si no leen a Gabo, menos van a leer las leyes. Bueno, don Gloria, yo creo que estamos siendo muy hostiles con los señores diputados, más de alguno habrá leído, ¿no? No, 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 yo creo que estamos siendo… ¿Verdad? Siendo reales y siendo realmente verídicos, diciendo algo… Pues sí, algo… Que de ellos creemos y que de ellos pensamos. Así es. Que eso es lo terrible para los mismos. Entre otras noticias, tenemos el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, asegura que en materia de seguridad los esfuerzos individuales no logran avances, por lo que la coordinación es vital para lograr resultados favorables. En entrevista dentro del Palacio Legislativo, en donde participó en la conmemoración del centenario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, reconoció que el presidente Enrique Peña Nieto ha formado un gran equipo para luchar contra la criminalidad. Aseveró que la suma de esfuerzos de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, así como de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ha tenido buenos avances. El almirante Soberón reconoce que aún falta mucho por hacer, al tiempo que reitera que el gobierno federal está haciendo bien las cosas. El presidente Peña Nieto ha formado un gran equipo con la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, la PGR y el CISEN. Somos un gran grupo. Estamos teniendo buenos avances, falta mucho por hacer, pero estamos haciendo bien las cosas. Estamos sumando esfuerzos. Esto lo dijo en la conmemoración del centenario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, es decir, de la invasión yanqui a México por el puerto de Veracruz. Pues ahora ya no hay gestas heroicas, ahora entran por donde quiera los yanquis, ¿no? Hasta con mochila, entran a visitar las zonas turísticas, entran con las grandes empresas, entran hasta con helicópteros, estos helicópteros grandísimos, Black Hawk, que están sirviendo para combatir la criminalidad. Y llegan también a poner ya sus edificios en pleno Paseo de la Reforma para espiar a todos los mexicanos. Bueno, pero esa es otra historia, ¿verdad? Buenas tardes, doña Gloria, ¿cómo está usted? Pues, muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, muchas felicidades a todos los que nos están escuchando. Feliz Semana de Pascua de Resurrección y de verdad, con mucho cariño, deseándoles que Cristo haya resucitado y resucite todos los días del mundo en sus corazones. Y ojalá en los diputados pueda también resucitar todos los días. Pero algo mucho, muy importante, además de felicitarlos por esta Semana de Pascua. Yo quiero felicitarlos porque hoy es el día en que conmemoramos a nivel internacional el Día de la Tierra. Y creo que quisiera decir lo que dice Leonardo Boff, algo terrible. Dice, nadie sabe con seguridad el día ni la hora. Y es que, casi sin darnos cuenta, estamos ya en medio de ella. Pero se está viniendo, lo está cada vez con más intensidad y nitidez. Cuando suceda el gran vuelco, todo va a parecer como si fuera por sorpresa, porque todo el mundo va a llorar desesperado cuando tengamos la inevitabilidad de los cambios globales debidos al clima, cuando tengamos encima, caray, la necesidad de por lo menos un vaso de agua sucia para tomarla, porque no estamos pensando en un agua transparente. Cuando tengamos esa necesidad, entonces pensaremos que debimos de haber hecho algo por la Tierra. Y realmente creo que eso es una de las cosas que no por el día de hoy debemos de buscarlo, no por el día de hoy debemos recordarlos. Pero hay una cosa muy importante y se las quiero decir. Encontraron ya los grandes científicos un planeta similar a la Tierra. Por lo pronto le acaban de poner risitos de oro. Pero no crean que vamos a ir como en la bestia para allá. Realmente no es tan sencillo viajar a ese planeta que tiene exactamente las mismas situaciones de la Tierra. Han visto que está formado de la misma forma, que hay vapor de agua, etc. Pero seguramente está muy bien porque no tiene humanos y difícil acercarse por el momento a ellos. Así que bueno, pues ya tenemos a risitos de oro, pero también por favor no olvidarse. Miren, los quechuas decían, hablando de la Pachamama, que la Pachamama es la santa tierra. Y dice, desde la aurora del universo, la Pachamama dijo, yo soy la santa tierra, la que cría, la que amamanta soy. De verdad, la Pachamama es la que pare y sabe parir. ¿Y qué es lo que pare la Pachamama? La semilla, el maíz, los árboles. De verdad, los cabellos de la Pachamama, ¿cuáles son? Es el pasto, es la piel, la piel de las ovejas, la piel de los animales. Por favor, brindemos por la tierra y la cuidemos, don Armando. Así es. ¿Qué dice don Armando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Usted está dispuesto a brindar por la tierra? Usted brinda más por el sol, don Armando. Sí, es verdad que es una especie de luna roja usted en este momento, don Armando. Está en pleno eclipse. Bueno, pues. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, doña Gloria. Ahora sí, no le faltó nada para hacer malo. Muy buenas tardes, nuestro Juan Enrique. Muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos este día, martes ya, martes 22 de abril del 2014. Bueno, pues sí, es cierto, hoy es el Día Mundial de la Tierra y parece que pasan los años y no nos preocupamos por cuidarla. La seguimos devastando. Sí, definitivamente, hace un par de años quizá nosotros pusimos el ejemplo que había entre la carretera, la autopista entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez y vemos que cuando se inauguró, pues eso era un lugar verde, toda la autopista era un lugar lleno de árboles y ahora simple y sencillamente es de pura piedra, de pura roca ya, porque ya está totalmente devastado. Y ese es un claro ejemplo nada más que podemos poner, porque hay muchos ejemplos como ese, la selva, la candona, que está devastando, que es un pulmón mundial, los ríos que se están secando y que después se secan completamente en esta temporada y después reviven y vienen llenos de furia arrasando todo. Don Armando, la calera que está a nuestra vista. El problema de la calera que tiene usted razón, doña Gloria, el problema de la calera que no se quiere salir de ahí, de Chiapa, de Corzo, verá, y sigue aferrada a seguir destruyendo y a seguir detonando, verá, todos esos petardos que afectan. Ya le prohibieron, dice Sebana, que ya le prohibieron a ellos detonar, verá, petardos, sin embargo, lo hacen los fines de semana y en la madrugada. Ya lo denunciaron los habitantes que colinan ahí con la empresa esta, Cales y Morteros del Grijalva. Y nadie les dice nada, ¿no? Porque el gobierno no puede hacer algo por eso. No, no se puede hacer. Nosotros hemos denunciado, nos cansamos de denunciar. Sin embargo, nadie puede enfrentar a la calera, ¿no? Le mandan papelitos, documentos, pero no hay una reunión. Pero qué tan poderosos son, don Armando. Así es, doña Gloria. Sí. Sí, es que lo están viendo según esto como si fuera el cierre de una fuente de trabajo. Pero es que aquí en el mundo, yo creo que ahora que es el Día de la Tierra, hasta que no vemos el final, el final de finales, de algunas regiones de la Tierra. Entonces ya decimos, bueno, ahora hay que cambiar, ¿no? La preocupación de los grandes países está precisamente porque ya las grandes potencias acabaron con lo poquito que tenían de naturaleza. Por eso ahora están financiando a los países emergentes que tienen como el Amazonas, como la Selva Lacandona, un poco para espiar su culpa, para tratar de mantener esos pulmones. Pero porque ya se lo acabaron. Igual sucede con la calera. O sea, ya faltan unos metros para que se caiga. El día que se caiga esa pared, esos 10 metros que faltan y que se caiga, en ese momento todos van a correr y van a decir, ahora sí hay que tapar el hoyo porque el niño ya se ahogó. Pero ya qué sentido tiene, ¿no? Ya está, se fue la micú. Se fue la micú y estos no tienen ni para cuándo. Así es, fíjate que son cinco problemas en las reuniones que están teniendo. En estos momentos hay reuniones por todos lados, pero más parecen reuniones de carácter político. Claro. Que de análisis, ¿verdad? Hay propuestas. Son, dicen, los cinco problemas principales, el primero es la superpoblación que hay, alto nivel de contaminación, la deforestación, la desertización, la reducción de la biodiversidad, ¿verdad? Y, voy a decir esto, esto es lo mismo, los mismos capítulos los repiten todos los años, pero no se presentan las alternativas de solución, ni además no se llama a los gobernantes a firmar acuerdos y a supervisarlos para que los cumplan. Mira, yo creo que de mil arbolitos que de repente se les ocurre sembrar, yo creo que no sobrevive ninguno, porque no hay quien les ponga una gotita de agua. No, pues el chiste es la fotografía. Así es, después de que ya pasa la siembra del árbol, en la selva hay un programa de restauración con plantas nativas, pero nadie quiere sembrar, o sea, hablo de nadie, hablo de los habitantes de la zona de la selva. Bien, pero todavía seguimos. Yo creo que no, no solamente de los habitantes de la selva, yo pensaría que de todos los habitantes que vivimos en el estado de Chiapas y en todos los estados de la selva. Sí, nadie quiere sembrar. Seguimos nosotros pasando por las carreteras y vemos cercas hechas con troncos de maderas de árboles que tiran, cuando se ha recomendado, inclusive las cercas vivas, sembrar árboles y no lo hacen. Así es, es que como no tenemos, mira, como no tenemos, pues aquí no se respira pobreza, quieres un arbolito, lo tiras y haces lo que quieres, hay otro árbol que está, hasta que te lo acabes, no, es como la pavimentación de las calles, que ya hablaremos en el siguiente bloque. Nos vamos a una primera pausa. Doña Gloria. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información.